Hallaremos x en esta ecuación con logaritmos. Como observamos, hay una resta de logaritmos. Por lo tanto, utilizaremos la propiedad logaritmo de un número menos el logaritmo de otro número. Este es igual a un solo logaritmo de la división, el primero que era a, entre el segundo que era b. En nuestro caso, el a es la raíz cúbica de x, el b la raíz cúbica de 4. Entonces, esta resta se convierte en un solo logaritmo, pero de la división. En la parte de arriba va la raíz cúbica de x, y esto dividido entre la raíz cúbica del número 4. Y todo esto es igual a un tercio. Ahora tenemos el logaritmo de una expresión igual a un número. Por lo tanto, utilizamos la otra propiedad. Logaritmo de a en base b, cuando es igual a un c, la propiedad dice b elevado a la c es igual a a. En nuestro caso, a, el c, el c es como si fuera un tercio, el a es como si fuera todo lo que está dentro de este paréntesis, el b es el número que no se ve acá, pero como es logaritmo se sobreentiende que es 10. Aplicando la propiedad, acá tendríamos 10 elevado a un tercio igual a todo lo que está dentro de este paréntesis. 10 elevado a un tercio es igual a todo lo que está dentro de este paréntesis, es decir, raíz cúbica de x entre la raíz cúbica del número 4. Para hallar x en esta ecuación, observamos raíces cúbicas. Como hay raíces cúbicas, tenemos que elevar todo al cubo. Es decir, de esta forma, al cubo toda esta primera parte y al cubo toda esta primera parte también. Por lo tanto, vamos a tener acá el 10 y los exponentes se multiplican, un tercio por 3. ¿Un tercio por 3 cuánto sería? A ver, este 3 multiplica al 1, 3 por 1 es 3 y entre 3 es 1, exponente 1. Igual, acá, este exponente 3 afecta al de arriba y al de abajo. El 3 se elimina con esta raíz cúbica porque acá es exponente 3 y acá es índice 3 y solamente quedaría x. En la parte de abajo igualito, el 3 se elimina con esta raíz cúbica y solamente queda 4. El 4 está dividiendo, así que pasa a multiplicar. Por lo tanto, 4 por 10 es 40. x es igual a 40. Ahora, para verificar si este valor de x es solución de nuestra ecuación con logaritmos, hay que recordar que dentro de los logaritmos el número tiene que ser mayor que 0, o sea, positivo. Acá, esta raíz cúbica de 4 siempre va a ser positivo, así que no es necesario analizarlo, solamente acá. Para ello, reemplazamos este x que vale 40. Raíz cúbica de 40 también es positivo, así que cumple con ser solución. Si reemplazando acá hubiera salido negativo este número, ahí sí tendríamos que eliminar la respuesta. En este caso queda. Fin del ejercicio. Para descargar el formulario de logaritmos pueden entrar a esta página cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hacen clic donde dice videos de algebra y en la parte de abajo donde diga logaritmos hacemos clic donde dice fórmulas de logaritmos para descargar. Y con este botoncito lo descargan. Hacen clic en hacia abajo en la parte de abajo en la parte de abajo.